Hola a todos, hoy en el Profe de Historia, capítulo 2, La Patria del Criollo, Severo Martínez Peláez. No olviden apoyar suscribiéndose al canal y activando la campanita para recibir las notificaciones. Hola a todos, hoy en el Profe de Historia, la síntesis del capítulo 2 de La Patria del Criollo, un capítulo que se titula Las Dos Españas, un capítulo escrito por Severo Martínez Peláez. Como ya analizamos en el capítulo 1, Severo Martínez ahí habla del Grupo Social de los Criollos y en este caso quiere exponer qué se entiende por Las Dos Españas y cómo se complementa el análisis de Las Dos Españas con la figura de los Criollos. Comienza todo con el primer subtema que se titula Los Gachupines. ¿Quiénes eran los Gachupines? Según los Criollos, ahora la perspectiva de los Criollos, la forma de llamar a los peninsulares, a los nacidos en España, de forma despectiva, era la de Gachupines. Así lo entendían ellos. En este subtema se analiza la relación que justamente tienen los Criollos con los peninsulares o llamados Gachupines por los propios Criollos. Esta relación va a estar marcada por tensiones y conflictos a lo largo de todo el periodo colonial. ¿Por oposición y rivalidad? ¿Por qué razón? Porque cada uno defiende diferentes intereses. Los peninsulares defienden los intereses de la corona española, principalmente intereses económicos y políticos, y los Criollos defienden también sus propios intereses, principalmente el control de los medios de producción, particularmente de la tierra, y el control de la fuerza de trabajo de los indígenas principalmente. De tal manera que aquí ya se ve que están esas dos Españas, esa dualidad de Españas, y también se insiste en este subtema que los Criollos tienen una percepción de usurpación, como quien dice que lo que ellos heredaron, parte de la conquista, está siendo amenazado por estos usurpadores que serían los Gachupines. El segundo tema, también muy interesante, que se titula Causas de la idealización de la conquista, en el fondo lo que persigue es, como se analiza en la óptica de Acedero Martínez Peláez, es cómo los Criollos sienten una enorme gratitud hacia quienes lograron la conquista, la invasión. Porque es lógico que sin esos logros militares y todo ese despojo que trajeron estos conquistadores, sus herederos, que son los Criollos, no podrían estar disfrutando de ese bienestar del que gozaban allá por el siglo XVII, cuando se escribió este libro, la crónica Recordación Florida de Fuentes y Guzmán, y todo el periodo colonial, por supuesto. De tal manera que hay un reconocimiento y admiración de esos Criollos, cuando ya pasaron siglos de la conquista, hacia sus antepasados. Ellos necesitan reforzar esos méritos, indicar que fue difícil la conquista, que no fue nada fácil enfrentarse a los grupos de los pueblos originarios, y eso lo hacen para recuperar la idea de que ellos necesitan tener derechos sobre las herencias de la conquista. De tal manera que todo eso lo hacen como un mecanismo de defensa frente a las autoridades peninsulares. El subtema 3 va unido a este anterior, es un subtema en el que se centra todo en la figura de Pedro de Alvarado. Sigue la idea de idealizar la conquista por parte de Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, solo que ahora se centra en este personaje, donde también se nota que hay una gratitud y reconocimiento de este personaje, Francisco de Fuentes y Guzmán, hacia Pedro de Alvarado. Lo que analiza Severo Martínez es que definitivamente hay un sesgo en esta crónica, un sesgo absoluto sobre ese héroe, y lo colocamos entre comillas porque Severo Martínez hace un análisis muy profundo de la figura de Pedro de Alvarado como se ve en la crónica de Fuentes y Guzmán que definitivamente Fuentes y Guzmán no se cansa de alabarlo, de exaltarlo, de enaltecerlo, de colocarlo en un pedestal y decir que fue todo un Hércules, todo un personaje, casi un semidios. Pero Severo Martínez analiza la contraparte, es decir, con un juicio crítico coloca a ese llamado héroe como eso que le colocan en el subtema héroe, bribón, es un pío porque en el análisis de las fuentes históricas se demuestra cómo Pedro de Alvarado era un tipo codicioso, ambicioso y que tuvo una actitud violenta frente a los pueblos originarios. El subtema 4 es también sumamente interesante y va completando la idea de estas dos Españas porque se titula así Brutalidad de la primera etapa colonizadora. Acá lo que quiere Severo Martínez Peláez insistir es que no fue suficiente con esta conquista militar que sí, de hecho, existió esa conquista militar y fue clave, pero que la conquista militar por sí sola no logró los objetivos de dominación que traían estos conquistadores. La conquista militar fue la primera, pero se va a consolidar con la conquista económica y más adelante con la conquista espiritual, la conquista religiosa, por ejemplo. Pero acá en este caso, Severo Martínez en este subtema habla de esa brutalidad, de esa primera etapa colonizadora que serían las primeras décadas que siguen a la conquista o a la invasión. Estamos hablando de más o menos 1524 hacia más o menos 1542, 1549. Allí Severo Martínez puntualiza en ciertos mecanismos de coacción frente a los indígenas. El primero de ellos sería el repartimiento porque este repartimiento es una institución colonial de explotación. En primer lugar, porque se reparten las tierras que les pertenecían a los pueblos originarios, se las despojan y también, además de eso, se reparte a los propios indígenas para que trabajen en esas tierras. Ahí se consolida un modelo de dominación económica. También se habla de la encomienda. En el entendido de que, en teoría, la encomienda era que a los conquistadores les iba a encomendar la corona española a los indígenas, a los nativos para que los cristianizaran. Ese era supuestamente el objetivo de la conquista. Pero, claro está que solo era un pretexto porque en el fondo era una verdadera forma de explotación, definitivamente de carácter esclavista en estas primeras décadas de la conquista. Y también, Severo Martínez analiza el requerimiento de Palacios Rubios, un documento que emite la corona española y según la cual los indígenas iban a... Se les iba a presentar a los indígenas este documento, se les iba a leer para que reconocieran la autoridad del rey y la autoridad del papa y que si lo hacían aparentemente no iban a tener problemas, pero que si no lo hacía se iba a legalizar la persecución contra ellos y por lo tanto la esclavitud. Ante ello, se analiza en el capítulo en el subtema 5 los defensores de indios y las causas de su éxito porque si bien esa brutalidad fue excesiva y estaba diezmando a la misma población indígena, también aparecen figuras muy interesantes que tratan de oponerse a esta primera etapa brutal de la conquista de la dominación española y justamente se analiza por parte de Severo Martínez Peláez a la orden religiosa de Santo Domingo y sus nexos que tenía con la corona española en aquel tiempo y particularmente analiza el rol de Fray Bartolomé de las Casas con respecto a la defensa de los indígenas y el análisis del discurso que se hace por parte de Severo Martínez Peláez sobre la figura de Fray Bartolomé de las Casas y los dominicos que le hablan al oído al rey y le dicen que es necesario que la corona intervenga para evitar esta brutalidad que se está cometiendo contra los pueblos originarios esta esclavitud exagerada la idea central es según Severo Martínez que le hablan al oído a la corona diciéndole es que ustedes como corona al permitir esa violencia exagerada sobre los pueblos originarios también están dejando de percibir posibilidades de privilegios e ingresos económicos básicamente lo que le dicen es hay que reformar todo esto para que los herederos de los conquistadores allá y los propios conquistadores no hagan lo que quieren sino que haya un límite y entonces con ello la corona española atiende estas peticiones de los religiosos dominicos y lo que va a pasar es que se van a establecer las célebres leyes nuevas de 1542 en donde básicamente los indígenas van a dejar de ser esclavos para convertirse en tributarios y vasallo del rey vamos a analizar posteriormente qué significado tenía eso y el último subtema que es para completar el anterior se titula las leyes nuevas y abolición de la esclavitud de indios como ya dijimos estas leyes nuevas se emitieron en 1542 en la península española la península ibérica y acá lo que tenemos es que en síntesis esas leyes nuevas lo que tenían como principal objetivo era abolir la esclavitud indígena acá es muy importante reconocer esto porque hay mucha tergiversación por tradición se ha dicho que los indígenas fueron esclavos los 300 años de colonia y no fue así esa esclavitud fue únicamente al principio tampoco vamos a decir que con las leyes nuevas los indígenas tuvieron una libertad absoluta no fue así de hecho los propios conquistadores se resistieron a aceptar las leyes nuevas porque ellos querían garantizar la explotación de los indígenas ¿sí? y lo que va a pasar es que esas protestas de los colonos van a van a influenciar en alguna medida en la corona española que va a implementar un sistema híbrido mediante el cual los indígenas como se va a ver en el siguiente capítulo no van a ser absolutamente libres pero tampoco van a ser esclavos y esa va a ser la síntesis a donde llegan las consecuencias de estas leyes nuevas y se menciona la figura de Alonso López de Cerrato un enviado de España un funcionario enviado de España para poner control en el reino de Guatemala y hacer que se cumplan las leyes nuevas es decir acabar con la esclavitud y esto no se logra sino hasta en 1549 si nos damos cuenta entonces hay 7 años de rebeldía de los conquistadores en que no quisieron aceptar la autoridad de la corona pero finalmente es aceptada es aceptado las disposiciones de las leyes nuevas muchas gracias de las leyes de las leyes y y y y y y y y